Muevelo, 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 ya Tickete, T orada. T ск do isso. Todo el mundo se pone a gozar con este ritmo rico Las chicas no se van a sentar cuando están conmigo Si te duele el corazón porque el amor te dejó Cuando sientas la sensación te olvidarás de todo Así, 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 se baila así, 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 se baila así, así Muébelo, 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 muébel A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Y date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Muévelo, muévelo Meníalo, meníalo, meníalo Muévelo, 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 muéve Vaya, muévelo, muévelo